Dime Rosita ¿Quién mató al lorito? Dime Rosita ¿Quién mató al lorito? Era una linda tarde Iba para tu casa En el camino lo encontré Y con cariño te lo regalé Y con cariño te lo regalé Para que lo cuidaras Para que le platicaras Y le dieras de comer Tu mamita me platicó Que lo mataste Que lo llevaste Sacó su estilo lavaste Y pa' que se secara Pobrecito lo exprimiste Y luego lo colgaste Ahora te quejas Porque no tienes lorito Ahora te quejas Porque no tienes lorito Ni con quien platicar Ni con quien platicar Ni siquiera un poquitito Porque Rosita Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismoso con perito Porque Rosita mató a su lorito En las mañanas le cantaba el pobrecito Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismoso con perito Porque Rosita mató a su lorito Porque se fue de parrón de con un gallito Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismazo con Perito Porque Rosita mató a su lorito En las mañanas le cantaba al pobrecito Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismazo con Perito Porque Rosita mató a su lorito Porque se fue de parrón de con un gallito Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismazo con Perito Porque Rosita mató a su lorito En las mañanas le cantaba al pobrecito Porque Rosita mató a su lorito Porque andaba de chismazo con Perito Porque Rosita mató a su lorito Porque se fue de parrón de con un gallito Que se fue de parrón de con un gall spillazo con Perito Gracias.